Un pesaje candente, te la pusiste ahí al frente como decís, dame esos dos cinturones. Dame los cintos que me los llevo, sí, la verdad que estoy muy contenta, como te dije en la primera nota, que vine a disfrutar y a llevármelo, mi título, lo que me pertenece a mí, así que estoy esperando la oportunidad mañana, que llegue el sábado, estar ahí arriba con Jessica y llevarme el título a Argentina. Que le pusiste de frente así como que... Sí, que sepa, que sepa, que sepa, que sepa, que estoy acá presente, que está la Pantera y que está mejor que nunca, sí, obvio. ¿Sueñas con noqueártela? Sueño con noquearla y que no haya cuenta, o sea, que no haya tarjeta, castigarla, si la puedo sacar afuera, mejor todavía. Tú dices que no haya tarjeta, ¿por qué? No, ¿por qué hay tarjeta? No va a haber complicación porque no voy a permitir eso. No va a haber complicación porque vine preparada para dar una buena pelea y que no haya ninguna confusión. Si va tarjeta, no va a haber confusión y va a haber rocado.